hola soy gloria vivo en pennsylvania y yo escuché de laición en el internet estaba buscando una solución para mis dolores en las rodillas y el hombro porque con mi trabajo de housekeeping había sufrido por mucho tiempo el dolor y otras cosas adicionales pero traté una vez que tuve una caída corriendo al tren en una institución médica muy famosa de deportistas pero sólo me ofrecieron inyecciones para el dolor luego empecé a aprender sobre las células madres y descubrí que no era un tratamiento degenerativo como era la inyección de los doctores allá sino era una cuestión regenerativa entonces empecé a destruirme un poquito y descubrí que podía ayudarme lo empecé en abril y ahora en septiembre ya hay un progreso como de un 50 por ciento me ha ayudado con la terapia mucho y tomó tiempo fue el progreso pero sí ese se ve mis dolores también son básicas ya el hombro prácticamente un 80 por ciento está bien y si no abuso de mis trabajos y eso pero las rodillas si tienen también que ver los tendones que sufrieron de la caída y el tiempo del trabajo tanto tiempo en el mismo trabajo y hasta ahora yo sigo viendo progreso les recomiendo que la gente se instruya sobre esto y pueda tomar una decisión es importante la forma como está concebida la estructura de todo este tratamiento yo recibí un PRP y bueno ahora puedo decir que ha cambiado un poco el de cómo estaba hace unos meses atrás y gracias gloria y tú recomiende este tratamiento para gente que tiene si el trabajo de housekeeping desgasta mucho los músculos los estar el tiempo el tiempo caminando en los pies y eso pero es la repetición hace movimientos repetitivos y esto si ayudó ayudó y lo recomiendo instruirse primero para saber estar con seguridad cuando lo decidan hacer y ya muy bien gracias gracias gloria ok